Ay, mi amor, yo te quiero tanto. Sí, de verdad. ¿Cómo para qué tú me quieres mucho? Para todo. Mira y dime, ¿qué tú me tienes para mí ahorita? ¿Sabes? ¿Sabes? Tú no sabes que mami veo una foto tuya y le caíste súper bien. ¿Qué te digo? Sí, que tú eres un muchacho bonito, inteligente, educado. Yo no le grito a ella, pero por lo menos tiene buena idea. Bueno, ya, 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 por lo menos te conoce. Claro, ¿sabes? Con los lindos y los bacanos. Oye, tú sabes, mamá, yo tengo que llegar a hacer algo. Tú sabes que los míos andan en la calle a traerles por tuyo, tenemos que hacer algo ahorita a la noche. No, no, no. Yo sé que tú no quieres, pero hay que hacerlo, mami. No, acá ven a morir. Yo te me digo, no, este, no, amor, esta, mamá. Limpia bota, limpio zapato, limpio zapato, marrón y negro. Doña, si usted me lo pasa, se lo pongo nuevo. Amiguita, ven acá. Joven, al favor, ¿cuál es su nombre? ¿Por qué? ¿Sabe? ¿Y dónde te vives? ¿En la esquina? Ah, usted vive en la esquina. Ajá. Y usted no me puede dar su dirección. Nadie sabe si es un chocolate, me bebo allá, algo, lo que sea, compartimos. No, también. Guau. Mira eso, cómo me tratan a mí, Dios mío. Y no, ni siquiera un pan me ha comido hoy en este día. Pero nada, tú sabes, Dios, que yo lo que quiero es superarme y tirar para adelante. No hay problema, porque grande yo voy a hacerlo. Yaquelín, yaquelín. Dígame, mami. ¿Qué es lo que hace, yaquelín? No viene a ayudarme, yaquelín. Dígame. ¿Qué vamos a inventar de comida? Dígame usted. ¿Vamos a hacer un loco? ¿De qué? De pollo. Ah, sí, también. Eso sí te gusta, pero para venir a ayudarme no viene, yaquelín. Te voy a mandar al colmado a comprarme un aguacate y un par de guineo maduro. Pero lo haces rápido. Está bien, de verdad, bien. No te entretengas por ahí, por favor. Ok. Gracias a Dios, este negocio por lo menos está vendiendo, que es lo importante. A ver si ahora busco una mesa más grande y todo eso. Pero dale, mi hermano. Mi hermano Joan y usted. Todo bien, mi hermano. Me alegro de verlo. ¿Se puso ese negocio y tú ahora? Sí, porque usted sabe que yo limpiaba zapatos y no me estaba generando mucho eso. Yo no conseguía para nada y luchando. Usted sabe que mis padres se murieron y yo no me detuve. Hay gente que se detienen cuando... Si yo tengo mi brazo y tengo mi pierna para trabajar. No, eso me gusta de ti, que tú no te detienes. A ti te gusta buscarte el peso honradamente. Ayer un limpiabotas y hoy un... Mira, imagínate. Así es que se cae de la vida. Creciendo, Dios es bueno, Dios es bueno. Sí, porque hoy en día tú estás aquí y mañana tú no sabes dónde. Amén, amén. Dale, yo me gustaría practicar contigo más. Tú sabes que tenía mucho que no te veía, pero tengo mucha diligencia que hacer. Tú sabes que mi papá se murió en estos días. Guau, guau, se murió su papá, Dios mío. Sí, entonces él tenía, tú sabes, finca de vegetales, fruta y esas cosas. Ah, sí, porque él tenía muchas cosas grandes, ¿verdad? Yo estoy buscando porque yo estoy como medio enredado con eso. Tú sabes que yo no se brega con ese negocio y me da miedo que después que ese negocio esté así, se desplome. Ah, no, pero usted sabe que yo se brega con eso de negocio. Tranquilo, usted puede contar conmigo. No, yo lo que vamos a hacer, yo te voy a dejar mi tarjeta. Sí. Y cualquier cosa, tú me llamas, nos mantenemos en contacto. Guau, mi hermano, gracias, gracias, se le quiere. Yo le voy a poner un mensaje. Dios nunca se olvida de uno. Mira eso. Amén, santos y adiós. Papo, para que me traiga un saco de aguacate para el domingo, ya tú sabes. Hola, buenas, denme un aguacate, por favor. Ah, sí, sí, claro, un aguacate. Érenlo ahí. Tú no eres el muchacho del día, el limpiador, hasta que me estabas llamando. Sí, el que limpiaba zapatos. Lo que pasa fue que puse esto de vegetales. Me quedan sin cuenta. Porque realmente quiero crecer más como persona y yo creo que lo mejor es hacer las cosas correctas. Ya. Sin hacerlo mal hecho. ¿Y qué? Yo no te estoy preguntando. ¿Cuál es el nombre tuyo? Siempre con lo mismo. Me estaba llamando el otro día y no te hice caso. Pero se me olvidó, mi amor. ¿Qué es lo que estás insistiendo, muchacho? Tú no te ves, tú no eres misa y por Dios. Pero ¿por qué tú me dices eso? Mira, adiós, muchacho, vale. Guau, Dios mío, pero nada. Ahora voy a poner una Messi y voy a seguir creciendo porque tú me vas a ayudar, mi Dios. Qué fuerte. Bueno, tengo que salir a buscar más mercancía. ¡Fuego, manín! Oye, me loco, yo quiero una piñita. Una piña. Sí. Bárbaro, ¿esto no tiene funda? No, hermano, no, no. Dame, dame un tomate y un aguacate. Yo porque sé que usted ya me dijo por teléfono que quería muchas cosas. Un tomatico ahí está. ¿Qué más le doy? Un aguacate. Un aguacate, hermano. ¿Qué más le doy? Yo no tiene cilantro ancho. Quiero hacer un jugo verde para bajar de peso, brother. No, no tengo eso. Es que esa pelgacia la estoy pidiendo. Ya viene ahí. Dame dos plátanos para hacer los fríos. Dos plátanos. ¿Qué más? ¿No quieres repollo? No, está bien. Ok. Devuélvame los míos. ¿Cuánto va a ser? Mira ahí, hermano. Ya usted sabe. Gracias, mani. Gracias, mi brother. Bueno, como usted este negocio de bueno, déjame yo llamar a ver. No, le voy a poner un mensaje a Joan. Ahí. Joan. Perfecto. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo te fue? No, muy bien. Estoy medio jodido. La vida me tiene, me está trapeando, como dicen. Y yo hoy amanecí hasta nervioso. Me siento rápido. El motor dañado. No tiene trabajo. No tiene como ayudarme. No hay manera de que esta relación progrese. Yo necesito una mujer que me pueda ayudar, que me ayude a echar para adelante. Que me aporte. Pero si ese es el problema, lo podemos resolver. No, no, no. Que yo sé que tú. Yo sé que tú. Mami, pero hoy que tú vas a resolver. Si hoy mismo era que íbamos a salir, el motor está dañado. Pero que como tú me ven a decir eso, justamente hoy, si tú fuiste el que me dijiste que no trabajara, ni estudiara. Es que tú no te puedes estar llevando de mí, que no estudies ni esto, porque tú una relación de dos, tú también tienes que poner tu granito de arena. Te encondí o te habías ido a estudiar. Hace lo que sea, buscate el trabajo. Por eso hoy yo vine decidido, fue a terminar esta relación y yo espero que tú me comprendas. ¿Tú quieres tomar eso de excusa? No, no. Aquí yo necesito una mujer que me resuelva y tú no puedes, lamentablemente. Bye. Miren si le cayeron 100 pesos aquí. Oh, pásenmelo. Gracias, realmente. De nada. Bye. Sí, pero joven. Venga, dale. Vamos a comprar algo, adiós. Wow, todos los días me desprecio. Dame a llamar a verle. Hola, mi hermano Derlin. Sí, sí, mi hermano. Discúlpame que fue ahora que vi tu mensaje. Mira, te tengo una buena propuesta. ¿Cómo va a ser? Gloria a Dios, dígame. Una propuesta bien buena y yo sé que tú eres un muchacho trabajador porque te conozco desde hace mucho y yo sé que tú no me vas a defraudar. Sí, sí, realmente, dígame con lo que sea. Mira, yo te dije que tenía unos terrenos que mi papá me dejó, ¿verdad? Sí, sí. Y tú sabes que yo no sabía bregar con eso y eso, pero hay unas personas que me quieren comprar el terreno y ellos me dicen que quieren una persona que se encargue del negocio. Yo realmente no sé cómo, pero quieren una persona que sepa. Y como te vi a ti bregando en tu fruta y tú me dijiste que tú sabes bregar con eso. ¿Pero de qué es el negocio? Es un negocio, no sé, como para distribución, algo así, me parece. Yo sé que le voy a pasar el terreno a ellos, pero ellos quieren una persona que, como tú sabes, más o menos. ¿Por qué no se queda con el negocio? No, no, mira, yo no sé de eso realmente. Yo te lo voy a pasar a ti porque yo te quiero ayudar. Y te vi ahí, no quiero ver a usted conmigo ahí. Aunque yo sea el que usted sea encargado de todo, usted yo lo quiero ver. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a ayudar en lo que yo pueda. Está bien, mi amor. Pero realmente a mí me interesa ayudarte. Ok, está bien. Ok. Guau. Alabados y a Dios. Gracias, Dios mío, por ponerme a Joan en mi camino. Ahora puedo tirar para adelante. Y yo sé que yo voy a tirar para adelante. Dios mío, gracias. Guau, Dios mío. Aló, Alessi. Sí, dime, ¿para qué tú me estás llamando? ¿Qué te quieres? Mi amor, pero ¿por qué tú eres así? Espera que yo te hable. Yo te estoy llamando porque ya yo me voy a poner para esto. O sea, yo voy a conseguir empleo. Ya todo positivo. Tú tienes que perdonarme. O sea... No, no, yo realmente ya yo no estoy en esas situaciones. Yo voy a conseguir una mujer que me está ayudando, que me está resolviendo mis problemas. Me regló mi motorcito y con planes de comprarme un carrito y algo más. Ya yo no estoy en eso, lamentablemente. Yo no siento por ti, hablamos luego. Niña, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué hace el día que te veo con la cabeza bajada y triste? ¿Qué es lo que tiene, mi hija? Dime, cuéntame. Mami, yo quiero trabajar. ¿Por qué tienes que trabajar? Aquí no te falta nada. Todos los tienes. ¿Por qué tienes que trabajar? Luego te explico, ¿sí? Ay, Dios mío. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, joven. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Qué es que se están entregando los currículos para trabajar? Sí, aquí es que se están entregando los currículos. Yo vengo por el puesto de secretaria. Sí, es que realmente la apertura del negocio es mañana. Y tengo entendido que falta una secretaria. Pero yo no soy quien puede decidir eso. Porque yo tenía una persona que se encargaba de recibir los currículos. Y como usted ve, acabo de cerrar. Mañana es la apertura del negocio. Pero el dueño, el propietario del negocio, viene por ahí. Si usted quiere, se lo entrega personal. Nadie sabe. ¿Y usted no se lo puede entregar? De hecho, mire, viene ahí. Hola, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Hola, buenas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Mira, vine... Disculpe. Sí, dame un segundo, Joan. Vine por el puesto de secretaria. ¿Será que me puedes ayudar? Sí, claro. ¿Tú no te acuerdas de mí? En la esquina. Ah, usted vive en la esquina. Ajá. ¿Y usted no me puede dar su dirección? Nadie sabe si es un chocolate, me bebo allá, algo, lo que sea, compartimos. No, también. Guau. Mira eso, cómo me tratan a mí, Dios mío. Claro. Yo recuerdo cuando yo limpiaba zapatos, ¿qué te veía? Ah, sí, mira. Pues aquí estoy. Vengo por el puesto de secretaria. Si tú me puedes ayudar, de verdad te lo agradecería. Porque de verdad lo necesito, de verdad. Sí, claro. Claro, está bien. Entonces, el puesto necesita una secretaria y está bien yo estar en disponibilidad. Lo único que quiero es que, por favor, me trates a los clientes bien, me lo ayude y todo eso, sin importar el índole, aunque no tengas dinero ni nada. ¿Y tú no te acuerdas cuando tú me apropiabas, dime? Sí, claro. Pues ahora yo estoy libre, si tú estás dispuesto, yo estoy full para ti. Mira. Porque esa relación ya, gracias a Dios, terminó y ya, gracias a Dios, estoy aquí. Mira, con el puesto yo te puedo ayudar. Lo que yo no puedo ayudarte es con, realmente con la relación, porque ya, como me ve, yo estoy en la iglesia y ya tengo una pareja y ya todo ha cambiado. Así yo te puedo ayudar con el trabajo y no hay ningún problema. Bien. Joan, ya usted sabe, ella va a pertenecer al equipo y él a la próxima secretaria. Está bien, yo le entiendo que sabe de dónde son ustedes. Gracias. Fue inevitable no escuchar todo lo que él te dijo y lo que ustedes hablaron. Me da esta vergüenza. Es algo increíble, porque yo recuerdo, sí, la vida de él, pero así es la vida, da muchas vueltas. Pero no es una pérdida, es una ganancia. Aprende de la lesión. Gracias. Ay, Dios mío, Señor, como la vida, Señor. Mira cómo me lo vine a encontrar, Dios mío, ¿qué lo diría? Qué chiquito es el mundo, Señor. No. 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 Gracias.